¿Están hablando sobre el peligro que puede conllevar al país, a los mercados, al mundo en general? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Nos puedes aclarar un poco la situación? Mira, esa pregunta es muy interesante porque está apareciendo mucho contenido en las redes sociales hablando acerca de los potenciales peligros a los que se podría enfrentar la economía, pero no solamente la economía, sino también los mercados financieros, producto de la evolución actual de la deuda de los Estados Unidos. Solamente por ponerte a ti y a la gente en contexto, la deuda americana en el año de 1980 era de aproximadamente 5 trillones de dólares. Para el año 2017 ya había llegado al nivel de 20 trillones, 20 trillones en términos anglosajónicos y 20 billones en términos hispanos. Entonces, en 1980 eran 5 trillones, en 2017 eran 20 trillones, por lo cual tardó casi 40 años en cuadruplicarse, 4X, de 5 trillones a 20 trillones. Pero desde 2017 pasó desde los 20 trillones hasta los 40 trillones de dólares. Ese es el cálculo que hace el Bank of America, que con la trayectoria actual de la deuda, de los tipos de interés y de los pagos por intereses, se calcula que para el año 2025 la deuda de los americanos llegue al nivel de 40 trillones de dólares. Entonces, fíjate la evolución, pasa de 1980 en torno a los 5 trillones, en 2017 eran 20 trillones, hizo casi un 4X y habrá tardado apenas 8 años en duplicarse, en pasar de 20 a 40 trillones. Es decir, la velocidad va aumentando, pero siguiendo en esta idea de poner las cosas en contexto, si nosotros vemos este gráfico de devolución de la deuda, observar que más o menos comienza a dispararse de forma muy sensible a partir del inicio de la guerra en Irak y en Afganistán, que fue todo este conflicto contra el terrorismo internacional originado en los ataques a las Torres Semelas del año 2001. Observar que la deuda se comienza a incrementar a partir del año 2002-2003 y esto tiene una pendiente de subida hasta el año 2008. Pero a partir del año 2008, que fue la gran crisis financiera y la quiebra de Lehman Brothers y producto de los paquetes de rescate financiero y fiscal, la deuda se dispara todavía más. Observa este salto en el gráfico. La deuda ya venía subiendo, pero a partir del año 2008 la pendiente de subida aumenta. Pero esta velocidad en el aumento de la deuda aumenta, y perdóname repetir tanto esa palabra, aumenta todavía más a partir del año 2020 como consecuencia de los paquetes de rescate de la economía producto de eso del coronavirus y de los confinamientos. Entonces, observa que hay una evolución al alza en la deuda que cada vez toma una mayor velocidad. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar algunos factores que pueden tomarse como señales de advertencia. Los mayores tenedores en este momento de deuda americana, según la imagen que estamos mostrando, son los japoneses y los chinos, pero al mismo tiempo las tenencias de bonos del tesoro americano por parte de japoneses y de chinos, esas tenencias están disminuyendo. Y lo que muchos están diciendo es que los japoneses y los chinos ya no compran tanta deuda estadounidense porque tienen ahora mismo preferencia por comprar oro, porque ya no ven tan segura la deuda americana. Sin embargo, hay que decir en este punto que probablemente una de las principales razones para que tanto los chinos como los japoneses compren menos bonos del tesoro americano es porque sus excedentes de divisas, producto de sus exportaciones, son cada vez menores. Y esto tiene más que ver con el desempeño de sus propias economías que con la percepción de riesgo que tengan de los Estados Unidos. Estás hablando que estos dos países, los japoneses y China, no están comprando deuda americana y están comprando más oro. En este caso, nosotros como inversionistas también deberíamos invertir en oro y dejar de comprar deuda americana. Esa es una muy buena pregunta porque observa, si uno ve un gráfico de la evolución en el precio del oro el oro ha pasado muy rápido a lo largo del último año y medio de más o menos cotizar a 1.700 dólares la onza hasta los un poco más de 2.300 dólares la onza y podría ser coincidencia, aunque pensaría que no este aumento en el precio del oro es coincidente con mayores tenencias de oro por parte especialmente de países desarrollados pero más específico aún por parte de bancos centrales de países desarrollados un país como Japón o países europeos o incluso el propio Banco Central de China ellos están comprando toneladas de oro y esto probablemente es lo que ha afectado la evolución actual en los precios del oro yo desde el punto de vista de la inversión veo los precios del oro veo al oro como un activo refugio cuyos precios se han alejado bastante de una evolución promedio por lo cual si yo quisiera comprar oro lo compraría, aprovecharía una corrección para invertir allí no compraría a los picos actuales porque es un activo que ofrece poca volatilidad y si yo compro en una volatilidad alcista probablemente me podría quedar allí enganchado un periodo de tiempo pero eso es solamente una conjetura la tendencia actual del precio del oro es claramente alcista y tiene que ver probablemente con lo que acabo de comentar con las compras de los bancos centrales y probablemente con sus preferencias frente a comprar bonos del tesoro americano entonces para seguir con lo que estabas comentando de la evolución de la deuda ¿qué riesgos hay de que se incremente o que haya un alza exponencial en la deuda en los mercados financieros? mira, eso allí hay varios puntos que uno podría comentar por ejemplo si uno ve el siguiente gráfico los Estados Unidos, especialmente lógico el tesoro de los Estados Unidos que es como el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía el que emite la deuda ellos en este momento están teniendo preferencia por emitir bonos de corto plazo que como se ve en el gráfico son los T-Bills los bonos de color verde oscuro y está teniendo preferencia sobre estas emisiones de corto plazo frente a emisiones de largo plazo como son los bonds o los bonos que generalmente son a largo plazo porque esto perjudica y exacerva o aumenta las probabilidades de que la evolución alcista en los niveles de deuda actuales sigan siendo alcistas porque si los tipos de interés continúan subiendo entonces si yo tengo títulos la mayor parte de mi endeudamiento es a corto plazo las nuevas emisiones de deuda se tendrán que hacer con nuevos cupones es decir pagando unos mayores tipos de interés esto es muy interesante y esto se combina muy bien con el gráfico que comento a continuación con la evolución en la tendencia observar que la emisión de bonos del tesoro que está abajo es muy estable también las emisiones de notas pero las emisiones de T-Bills que son bonos de corto plazo eso sí que está más disparado pero eso que ahora juega en contra podría jugar a futuro muy a favor me explico si en algún momento del futuro eso probablemente va a ocurrir en algún punto los tipos de interés comienzan a ser recortados la nueva emisión de deuda se emitirá perdóname la redundancia se emitirá con unos tipos de interés más bajos representando esos recortes en las tasas de interés de referencia lo cual repercutirá de manera favorable en la sostenibilidad de largo plazo de la deuda si las tasas de interés de referencia son alcistas la nueva deuda emitida se emite con unos tipos de interés más altos y eso perjudica a los tipos de endeudamiento estructural a largo plazo pero si los tipos de interés son recortados eso favorecerá a largo plazo porque se pagan menos tipos de interés otra forma de ver los peligros en este sentido es por ejemplo a través de este gráfico donde nos muestra los principales ratios deuda a PIB en el mundo en esta gráfica por ejemplo se observa que Japón es el país más endeudado del mundo con una relación deuda a PIB del 264% deuda Grecia por ejemplo es el cuarto país más endeudado del mundo con una relación deuda PIB del 173% Italia creo que es el octavo país más endeudado con un ratio deuda a PIB del 142% y el noveno país más endeudado del mundo es los Estados Unidos de América con un ratio del 129% pero tan importante la foto que es el 129% como tan importante es la evolución que vimos desde el principio que es muy alcista pero esta evolución alcista en la relación deuda a PIB también se aprecia por ejemplo en términos de lo que yo pago en intereses en relación a mis ingresos fiscales que como se aprecia en la siguiente gráfica está en máximos históricos de todos los tiempos o mejor aún máximos históricos no vistos desde el año 1996 ¿qué quiere decir ese gráfico? que cada vez más la mayor parte de lo que se recauda en impuestos se dedica únicamente al pago de intereses ni siquiera al pago del capital de la deuda sino al pago de intereses lo cual a largo plazo lo que implica es que en algún punto la deuda se hará insostenible es decir impagable al ser los Estados Unidos de América el dueño del dólar y hacer el dólar la principal divisa de reserva global la principal divisa que hace parte de las reservas internacionales de los bancos centrales y la principal divisa con la que se realizan con la que se realizan operaciones de comercio internacional y operaciones de finanzas internacionales al ser así la demanda de dólares es casi infinita lo cual permite a los Estados Unidos endeudarse en teoría de forma infinita sin embargo lo que nos llevan los números es que en algún punto del futuro esta deuda se podría percibir como impagable y en ese momento el dólar como divisa de reserva esa presunción ese título esa sensación de seguridad o de activo financiero seguro que ofrece hoy en día el dólar esa figura ese pensamiento esa sensación se podría perder y en ese momento los Estados Unidos de América podrían entrar en una situación apocalíptica pero no solamente ellos sino el resto del mundo solamente por ponerte un ejemplo este gráfico son cálculos del Bank of America ellos dicen que para el año 2025 la deuda llegará al nivel de 40 trillones que fueron lo que hablamos al principio en 2017 perdón eran 20 trillones en 2025 serán 40 trillones y en 2033 serán 50 trillones es decir la evolución de la deuda a los tipos de interés actual y a la velocidad del gasto público actual en algún punto se hará insostenible este otro gráfico también son proyecciones del Bank of America ellos utilizan distintos escenarios para los tipos de interés ellos dicen con los tipos de interés estables la deuda seguiría esta trayectoria pero en cambio si los tipos de interés se recortaran por ejemplo en 150 puntos básicos para diciembre del año 2024 el pago por intereses ya no sería de 1,6 trillones sino que si los tipos de interés son recortados de aquel diciembre de 2024 en 150 puntos básicos es decir en 1,5% si los tipos de interés son recortados los pagos por intereses de aquí a diciembre se reducirían a 1,2 trillones de dólares por lo cual los ciudadanos estadounidenses se ahorrarían 400 mil millones de dólares solamente en pagos por intereses si los tipos de interés son recortados en 150 puntos básicos ¿cuál es el problema? que probablemente los tipos de interés de aquí a diciembre no serán recortados y porque existen todavía presiones inflacionarias en la economía porque aunque por una parte la Reserva Federal ha subido los tipos de interés y ha retirado los excesos monetarios de la economía con el objetivo de controlar la inflación aunque por una parte la Reserva Federal ha hecho esto por la puerta trasera y de esto muy poca gente habla el gobierno federal está gastando como si no hubiera un mañana no ha recortado subsidios no ha recortado ayudas a pesar de que la economía americana va como una moto y esta inyección de dinero desde el punto de vista fiscal es lo que ha permitido un aterrizaje suave de la economía es el excesivo gasto público que ha conducido a lo que hemos comentado durante todo el video un aumento en la velocidad de la trayectoria de endeudamiento y eso es lo que mantiene presentes las presiones inflacionarias entonces como la inflación no termina de irse será muy difícil para la reserva federal recortar los tipos de interés y de esta manera aliviar los pagos por intereses la deuda pública en general bueno entonces sabiendo todo esto todo este panorama macroeconómico tú que como ves oportunidades en la bolsa que aconsejas hacer a la gente sabiendo todo esto mira esto es muy importante yo vuelvo otra vez al video de Alan Greenspan que compartimos hace algunos minutos cuando podría ocurrir una pérdida de confianza en el dólar y también porque no decirlo una pérdida de confianza en la capacidad de los Estados Unidos para pagar su deuda no lo sabemos porque generalmente no no encajan o no ocurren al mismo tiempo o no se podría no se puede ver un matching entre el momento en que va a ocurrir una pérdida de confianza desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos y desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda no podríamos decir eso va a ocurrir en tal momento y como consecuencia de ello en tal momento va a caer la bolsa eso yo no creo que vaya a ocurrir este año los Estados Unidos siguen teniendo una capacidad infinita para emitir dólares porque siguen siendo la mayor potencia política económica y militar del planeta es decir no hay nada que se le parezca en este mundo ni China ni Japón ni la Unión Europea en su conjunto nada se le parece a los Estados Unidos y ellos por eso tienen la confianza del mundo para lo que tiene que ver con sus dólares y para lo que tiene que ver con la deuda por lo cual una crisis de deuda a corto plazo no se observa sí que puede haber ruido en el mediano plazo cuando ocurran nuevas situaciones como las que hemos vivido en trimestres anteriores en los que tiene que ver con un aumento en el techo de la deuda y como a medida estos aumentos en el techo de la deuda que implican negociaciones a nivel político como esto puede conducir a reducciones en las calificaciones de riesgo de la deuda emitida por el gobierno americano pero a corto plazo yo creo que lo que sí va a perjudicar es que el gasto público desbocado que ha conducido a un mayor nivel de endeudamiento esto por la puerta de atrás está metiendo presiones inflacionarias en la economía esto lo hemos comentado en anteriores vídeos y por este motivo desde nuestro punto de vista la inflación podría comenzar a repuntar a partir del segundo semestre del año 2024 y como consecuencia de un repunte de la inflación los mercados podrían comenzar a descontar en la forma de caídas podrían comenzar a descontar aumentos en los tipos de interés ¿por qué explicamos? ¿por qué nos esforzamos tanto en explicar todo esto? porque estamos completamente seguros que entendiendo el panorama entendiendo cuáles son las consecuencias lógicas de la evolución entendiendo como una variable afecta a otra variable estoy completamente seguro que con conocimientos todos tenemos el poder para tomar mejores decisiones y encontrar las oportunidades por ejemplo dices que ahora aunque la economía americana va como una moto y siguen inyectando ayudas y subsidios en Estados Unidos en cuanto vuelva a repuntar la inflación tienen que subir tipos de interés lo más probable es que la economía caiga lo que quieren hacer es que la economía caiga y toca inyectar más más ayudas más paquetes económicos entonces claro por eso yo creo que viene este dato de que en el 2023 lo más probable es que la deuda llega a 50 trillones ¿no? Sí esa pregunta que tú me acabas de hacer Eric es muy inteligente la verdad gracias por hacerla porque esto permite dar luces sobre ciertos temas mira por eso es que yo estoy de acuerdo con algunos que afirman que los políticos son una basura que su principal trabajo es hacernos la vida a todos más difícil y ellos solamente lo ven como un daño colateral en su propósito de mantener su poder y sus privilegios los políticos son basura ¿por qué son basura? porque los políticos entienden esto lo que tú acabas de decir es muy cierto si hay presiones inflacionarias producto de un mayor gasto público y como consecuencia de estas presiones inflacionarias la FED se ve obligada a subir los tipos de interés pero si se suben los tipos de interés esto a lo que conduce es a una recesión y si hay una recesión entonces el gobierno federal tendrá incentivos para inyectar más dinero vía gasto público vía endeudamiento por lo cual habrá más presiones inflacionarias esto conduce a un sinsentido que al final terminará por reventar a la economía pero esto solamente lo hacen los políticos en el caso de los Estados Unidos lo hacen los demócratas porque al ser de izquierdas ellos no quieren reducir el gasto público porque reducir el gasto público significa reducir subsidios y reducir paguitas y reducir ayuditas por lo cual para ellos significaría perder votantes aunque saben que si lo hacen sería lo mejor para el país y para los ciudadanos y de otra parte están los republicanos que no están dispuestos a aumentar impuestos porque entienden que aumentar impuestos significa restringir libertades económicas y destruir empleos y destruir negocios entonces unos no quieren reducir gasto otros no quieren reducir impuestos esto a lo que conduce es a un aumento explosivo en la deuda que en algún momento será corregido por las buenas o por las malas y lógico allí al final el principal perjudicado serán los ciudadanos nosotros como inversionistas tenemos que hacer esta lectura de corto plazo y de largo plazo a corto plazo yo me puedo beneficiar con tipos de interés altos a través de a través de títulos de renta fija de corto plazo es decir estar invertido en bonos del tesoro a corto plazo al 5% es una buena inversión es un buen rendimiento en dólares y cuando en algún momento ocurra algún desaguste o repunte a la inflación esto era caer los mercados y allí aparecerán las oportunidades en términos de negocios que cotizan con descuento respecto de su valor fundamental yo creo que ya queda bastante clara la situación bueno y si alguien quiere saber más ¿qué pueden hacer? mira la mejor sugerencia que les puedo hacer es que tomen el seminario aprender a invertir en dos días la promesa que les hacemos es que en dos días aprenderán a invertir aprenderán lo básico pero tú no puedes construir un edificio sin tener los pilares los fundamentos lo básico esa promesa te la hacemos aprenderás a invertir en dos días pero la gente que aprende a invertir en 24 horas a ellos les haremos un regalo que será increíble aquí debajo les dejaremos un enlace es totalmente gratuito igual que les prometemos que si se ponen pueden aprender en dos días pero tendrán acceso de por vida así que se pueden demorar 40 años en hacer el seminario pero como esto es importante mi sugerencia es que lo aprendan y lo apliquen inmediatamente porque esto significa dinero y significa conocimientos están totalmente invitados y nada no olviden darle me gusta y compartir el video muchas gracias Eric y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video